Delincuente disparó en el pie a un ciudadano para robarle mientras hacía fila afuera de una agencia bancaria en el interior de un centro comercial al norte de Guayaquil. Menor de 14 años de edad, denunció a su padrastro por abuso sexual. Asegura que las violaciones comenzaron cuando tenía nueve. El juez penitenciario definirá la próxima semana si concede o no el recurso de avias corpus al profesor Iván Baca, sentenciado por la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito en 2017. Decenas de transportistas urbanos de Guayaquil paralizaron sus actividades como medida para pedir flexibilización en el pago de sus créditos bancarios. Amigos televidentes, qué gusto saludarlos. Muy buenos días para todos. Espero que se hayan despertado alegres y contentos, aunque las informaciones que lamentablemente tenemos a las ocho de la mañana. ¿Ocho de la mañana y qué? Oye, oye, ojo, cuatro de la mañana. Y dos minutos, y dos minutos. ¿Y cuatro de la mañana? Bueno. No, y dos. Espero que al despertarnos con estas cosas así como que no es muy agradable, sin embargo, reciban nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro agradecimiento por la sintonía que nos dan. Buenos días para todos. Levantarse tranquilos, aunque las noticias no son muy halagadoras, mi querida Rosalía. ¿Cómo está, Oguito, amables televidentes? Excelente día miércoles para todos ustedes, mitad de semana ya, pero nosotros recargados de información para todos nuestros televidentes. Hoy es 13, ¿no? 13 de octubre del 2021, y día miércoles. Dicen que ni te casan ni te embarquen, ¿no? Eso es mentira. ¿Pero eso cuándo es martes? Ah, yo sé. Martes 13. Ah, sí, sí, a 13, 14, 15, más bien. No, hay que ser superstición. Cásate por coraje, ¿ya? No, pues cásese por amor, si no, no se case. Pero por coraje también, ¿usted qué cree que no hay que tener coraje para casarse? Ah, bueno, hay que tener valor para casarse, valentía, fuerza. No coraje de ira, de furia, sino coraje de fuerza, de valor. Ah, claro, a eso se refiere, está bien. Ahí sí, ahí sí le doy la razón. Imagínese. Bueno, tenemos importante información. ¿No sabes lo que es dormir con el enemigo? No, pues hable serio, ya. Durmiendo con el enemigo, ¿qué quieres? Bueno, amigos, aquí está la información para ustedes de inmediato. Asesinan a un policía en servicio activo. Esto sucedió al suroeste de Guayaquil. El uniformado era agente del humo y prestaba sus servicios en la zona 5. Y estaba con descanso médico. Veamos qué pasó. Luego de recibir una ráfaga de disparos, el policía fue llevado al hospital del suburbio, donde no lograron salvarle la vida. El gendarme fue embestido por sicarios a bordo de un auto y una motocicleta, quienes le propinaron alrededor de ocho fulminantes disparos. En este momento la unidad especializada de criminalística ha hecho la fijación de la escena y de igual manera el departamento médico legal va a hacer el protocolo de autosia correspondiente con la finalidad de establecer la causa de muerte del servidor policial. La víctima fue identificada como Jonathan Aguilar Méndez, policía en servicio activo que pertenecía a la unidad de mantenimiento del orden. Actualmente prestaba sus servicios en la zona 5. Al momento del ataque el uniformado jugaba cartas con amigos en las calles Sedalana y la 36 en el suroeste de Guayaquil. En este momento están activadas todas las unidades especializadas con la finalidad de realizar el levantamiento de información acá en el sitio de suceso y paralelamente continuar con el tema de la flagrencia y de esa manera poder determinar a los presuntos actores de este hecho violento que no vamos a dejarle en la impunidad. El fallecido, quien no registra antecedentes penales, habría tenido problemas con delincuentes de la zona. Aparentemente recibió amenazas, situación que es investigada por la misma institución a la que pertenecía. Informó Jorge Salazar. ¿Amenazado el policía? Yo no sé qué decir. Sí, por delincuentes amenazados. No sé qué decir porque resulta que nuestra policía está absolutamente desprotegida tanto cuando está franco, con descanso médico o cuando está con permiso o lo que sea, como cuando están de servicio. Hugo, pero ya desde el mismo momento en que recibe amenazas, la situación ya se complica y obviamente eso se tiene que reportar para que él reciba, no sé, alguna atención especializada en ese sentido. Y eso que él es policía. Porque resguardo policial es policía. Eso que él es policía. Y el común de los mortales. Por eso, al común de los mortales, si algo pasa, alguna amenaza seria, lo que hacen es le ponen resguardo policial. Pero en este caso él es policía. Él es policía, claro. Imagínese usted. Y del humo, es la unidad de movilización, algo así. No recuerdo bien, Jorge lo dijo en el reportaje. Proctor, si pueden escuchar, nos dice de qué es. Pero entonces, por favor, ¿en qué sociedad estamos viviendo? Porque, a ver, a veces dicen y me acusan de que yo soy guerrerista. Es decir, que digo que tenemos que armarnos. Pero, Roselena, ¿y qué más me queda? A ver. Claro, hay momentos en la vida en que hay que tomar decisiones radicales para hacer los cambios que se requieren. Usted hizo un reportaje de... De la cárcel de El Salvador. De la cárcel de El Salvador, ¿verdad? Sí, es verdad. ¿Qué dijo ese señor? Ahí tomaron medidas radicales. Absolutamente radicales. Claro que sí, fue un proceso, porque eso no es de la noche a la mañana. Todo toma su tiempo, ¿verdad? Pero... Pero en todo caso se tomó, como quien dice, las riendas de la situación y ellos dijeron, aquí vamos a empezar así y ya no retrocedemos. Ya. ¿Y qué hicieron? Sellaron las puertas de las cárceles. Un poco de cosas hicieron. Las sellaron y que salieron incluso ahí los derechos humanos. Unidad de mantenimiento del orden es la humo. Exactamente. Gracias, productor. Pero dígame una cosa, Roselena. Salieron los derechos humanos a protestar, pero ellos dijeron, no importa por qué, porque hay que tomar decisiones severas. Porque no, yo quiero que verlo a los derechos humanos. Señores, y no es que yo tenga nada contra ustedes, no. Quiero verlos ahí en el sepelio del policía, consolando a su esposa, a sus hijos o a su familia. Así como los veo en otras partes cuando se trata de delincuentes. No es que yo tengo algo contra ustedes. Fijación contra ellos. Pero no se los ve nunca, pues, Roselena. En la policía no los he visto nunca cuando quedan los hijos huérfanos. Que ustedes desarrollen una actividad a favor de esos hijos huérfanos, de un hombre que ha servido a la sociedad. No es que dicen que yo estoy en contra de ustedes. No, no estoy en contra de ustedes. Lo que pasa es que en las partes donde se los necesitan no los veo. Y los veo donde no deberían estar. Discúlpenme con todo respeto. Algún día a lo mejor hasta yo mismo voy a necesitar de ustedes. Pero necesitamos la gente, que tengan presente la gente donde deben estar. En todo momento. Si quieren estar con el malo, estén con el malo, pero también estén con el bueno, pues. Para todos. Poniendo las cosas así, no es una balanza. Una balanza, claro. Este, para todos, porque realmente todos necesitan y todos tenemos derechos. Exacto. Mire, Roselena. Y obligaciones. Mire, Roselena. No los he visto. Y ya más adelante vamos a ver el caso. En el caso de la señora que tiene la hija con discapacidad, el señor profesor Baca. No los he visto con la señora. Con el profesor sí los he visto. O se han dicho que los han llamado, no sé. Yo no los he visto, perdonen. Me retracto. Me dicen que han estado ahí y que han estado hablando. A lo mejor sí, a lo mejor no. Y está bien que esté con él. Está bien. Pero también deberían estar con la otra parte. Y por qué no están con la señora que necesita. Ese es el problema. De lado y lado, ¿no? Exacto. Hay que poner la balanza justamente. Exacto. Tienen que balancear las cosas. No lo tomen como que les tenemos. Yo les tengo odio, yo les tengo fastidio, que yo los critico. ¿Sabe por qué los critico? Porque no cumplen su labor como debe ser. Es decir, de forma equilibrada. Con el malo y con el bueno. Y este es un caso patético que ya lo vamos a ver. Quisiera que ustedes se hagan presentes a la familia de este señor policía, que servía a la sociedad, y le digan qué necesita, cómo podemos ayudar. Eso es lo que yo les digo. No es odio, no es venganza. Nunca me han hecho nada. Para decirlo, nunca me han hecho nada. Bueno, vamos con esta información, amigos televidentes. Les comentamos que detienen a los supuestos responsables del ataque perpetrado en un centro comercial ubicado en el norte de Guayaquil. Se informó que los sospechosos son de nacionalidad venezolana, pero le cuento que antes... Pero tenemos en otro sitio, otro... Tenemos... Un crimen en el Guasmo, que usted lo tiene por ahí, mírelo. En el Guasmo... Usted lo tiene por ahí, que es la otra, ¿no? Sí. Sí, eso es. A ver, bueno, acá lo que tengo es que asesinan a un hombre, sí, acusado de dos muertes violentas en el suroeste de Guayaquil, la víctima mortal aparentemente se dedicaba además al microtráfico de drogas. Esto fue en el Guasmo. Más de 10 disparos a quemarropa acabaron con la vida de Kevin Jordan Zapata Ortiz, de 22 años. El hombre se encontraba en una peluquería, donde fue atacado por dos sicarios que huyeron en una motocicleta. Pese a que familiares y amigos lo llevaron al hospital más cercano, no lograron salvarle la vida. El fallecido no registra antecedentes penales. Sin embargo, las primeras investigaciones determinan que se dedicaban a la venta de drogas. Además, sería el responsable de dos muertes violentas registradas el pasado 15 de agosto en el mismo sector. El crimen se produjo en la cooperativa Atahualpan, en el Guasmo Norte. En el sitio, agentes de criminalística recogieron al menos 16 indicios balísticos y otras evidencias que servirán para las investigaciones del caso, informó Jorge Salazar. Un sujeto armado hirió en el pie a un ciudadano para robarle. Esto sucedió al interior de un centro comercial que está ubicado aquí cerca, al noroeste, bueno, al norte oeste de Guayaquil. La víctima hacía columna hacia fila, estaba afuera de una agencia bancaria, ahí estaba con una fundita. Entonces, ¿qué pasó con la fundita? El delincuente va, le pega un tiro en la pierna, le arrebata la funda y el delincuente sale a toda carrera. Pero, lo que no sabía este sujeto, es que ahí solo habían unos papelitos y no estaba el papel billete, estaba en el bolsillo. Sin embargo, la policía en su labor inmediata logró detener a un sospechoso de este nuevo hecho delictivo, aunque se conoce que después detuvieron al otro más. Veamos. Cargaba un fajo de documentos, pero los choros pensaron que el bulto estaba lleno de dinero, por lo que le hicieron cacería hasta lograr arrebatárselo. Este video de las cámaras de seguridad del centro comercial, ubicado en la avenida Carlos Julio Arosemena, en el norte de Guayaquil, se puede observar cuando el asaltante vestido de obrero finge revisar su bolso, una y otra vez. Camina y da la vuelta en el mismo lugar hasta encontrar el momento preciso para atacar. Saca la pistola, le dispara a la víctima, le quita la funda y sale en precipitada carrera a buscar a su compinche que lo esperaba en el parqueadero. Se sube en una motocicleta y se dan a la fuga. Sin embargo, nosotros teníamos unidades que estaban aquí que pudieron reaccionar inmediatamente. Se produce una persecución, una localización de la motocicleta y se logra la captura de quien conducía la moto. Es de nacionalidad venezolano, está el personal de investigaciones de inteligencia haciendo su trabajo y posteriormente nos indicará los detalles respecto a este individuo. El capturado se llevó otra sorpresa al enterarse que dentro de la funda no había dinero. Su compadre sí logró escapar. En este hecho delictivo a la policía además le inquietó la reacción de la seguridad local. Se observa que hay un guardia de seguridad en la puerta, pero en el momento que hay la detonación es lo que hace alejarse del lugar. Ustedes ven que lo único que hacen es tomar la temperatura, a eso están dedicados, pero ellos no hacen un registro o hacen un levantamiento de los perfiles de las personas que pueden ingresar y que pueden convertirse en una posible amenaza y que puedan ser motivo de estos hechos que hoy estamos presenciando. El sujeto, perjudicado con la bala y el atraco, fue auxiliado por paramédicos. Se encuentra bien, ya fue atendido en uno de los hospitales de la ciudad y está fuera de peligro. Entendemos que en las próximas horas va a ser dado de alta. Ahora personal de inteligencia busca dar con el paradero del otro involucrado en el robo para ponerlo tras las rejas. Esto mientras que los visitantes del centro comercial no pueden creer que ni junto a las instalaciones de la unidad judicial penal estén seguros. Informó Maite Mora. Bueno, también les informamos que detienen a los supuestos responsables de este ataque perpetrado en el centro comercial ubicado en el norte de Guayaquil. Se informó que los sospechosos son de nacionalidad venezolana y fueron capturados también en el norte de la urbe. Luego de robar y herir a su víctima dentro de un centro comercial, los supuestos delincuentes fueron capturados horas después, durante un intenso operativo policial. Los sujetos se movilizaban en la motocicleta que utilizaban para cometer sus fechorías. Se procedió a realizar la explotación de cámaras, también de igual manera el levantamiento de celdas telefónicas. ¿Encontraron un arma de fuego? No, no se encontró las armas de fuego, pero los victimarios son plenamente reconocidos por la víctima y de igual manera se tienen los videos de cotejamiento en los cuales se los identifica. Se trata de dos sujetos de nacionalidad venezolana, quienes operaban bajo la modalidad de sacapintas en los exteriores de entidades bancarias. En este último atraco solo se llevaron un sobre con documentos. El perjudicado estaba por depositar una suma de dinero. Al parecer estos ciudadanos ya tenían previo conocimiento de esto y procedieron a sustraer en ese momento un sobre. Pero en este sobre solo se encontraba lo que son documentos personales de la víctima. A más de la moto, los agentes decomisaron la vestimenta que utilizaron los extranjeros para cometer el delito. De momento permanecen a órdenes de las autoridades judiciales, informó Jorge Salazar. Bueno, ¿para dónde correr, Rosalía? La ventaja, Hugo, es que los detuvieron con los videos, ¿verdad? La policía buscó y los encontró, pero el problema es ¿qué pasó allá adentro? Son dos. Son dos. De los miles que hay. Claro. ¿Verdad? Extranjeros. Esto va a engrosar el grupo de detenidos por delitos que tenemos aquí. Señores, a su país, lárguenos de aquí, por favor. Los malos elementos, los delincuentes. A los malos, lárguenlos, porque hay harta gente buena de esa nacionalidad y de muchas otras nacionalidades que producen, que trabajan, que ayudan a producir aquí. Muchísisísimos, yo digo la mayoría. Por supuesto. La gran mayoría. Conocemos gente ahorrada. Son unos cuantos de estos delincuentes. Yo conozco muchísima gente que trabaja. Y que trabaja denodadamente y trabaja en lo que puede. Haciendo casas, limpiando baños, vendiendo lo que sea, pero se la ganan. Estos miserables lo vienen aquí, vienen a engrosar la delincuencia, a engrosar el número de presos en las cárceles y a comer gratis de nosotros, porque ahí comen de nosotros, pues. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues también mayor control dentro de los centros comerciales hubo, porque, o sea, yo sé, ¿no? Porque mira lo que decía justamente la gente policial, ¿no? De que hay guardias y ellos lo que hacen es desinfectar y ver a la entrada, pero de ahí no les hacen revisión ni nada. Entonces, están ahí con armas y disparan. Querida amiga, no pueden tener armas. Sí, no se puede, pero por lo menos hacer una revisión. Ellos están con un palo de escoba. Lamentablemente. Con un tolete. Y de mucha capacitación. Por eso que los ponen a tomar la temperatura y a que pongan alcohol. Porque ellos no pueden hacer nada. Otra cosa. Ahí yo veo. Ya, ahí está la detención. Señor productor, si pudiéramos poner al tipo cuando está cazando cual miserable rata a su víctima, adentro, el delincuente, antes de que le pegue el tiro. Cuando está que revisa el bolso. Exacto. Cuando está que chequea y es que está viendo lo otro. Eso deben, eso sí pueden hacer los señores, los señores guardias de seguridad. Y eso es, es, ahí mírenlo. Mírenlo cómo está. Claro. Forrado con gorra, con mascarilla, con una capucha y todo. Eso debe ser prohibido, Rosalía. Pero por supuesto. Eso deben de prohibir los centros, prohíben ciertos centros comerciales, ¿ah? Las gorras que ande la gente con gorra y todo eso. Hugo. Debe ser prohibido que la gente ande con gorras y con capuchas dentro de los centros comerciales. Y eso es fácil. Eso puede ser una, una disciplina, o perdón, una orden que disponga el centro comercial. Ahí no tiene que intervenir la policía. Frente a lo que ha pasado. Frente a lo que está pasando. Porque acuérdese también que ocurrió también una vez en una clínica, ¿verdad? Claro. Se sorprendió. Claro, eso fue un crimen. Entonces, reforzaron las medidas de seguridad. Claro. Eso hay que hacer en los centros comerciales y capacitar a los guardias a ver qué se puede hacer sin ver algún perfil de río. Hace, hace dos meses era productor, no sé, no usted se acuerda. Sí. Que pelaron unas vitrinas en el centro comercial de aquí en Gurdesa. Ah, también. ¿Ah? Se metieron a la hora de salida y se le metieron y le abrieron las vitrinas, celulares y alajas y todo. Y pelaron eso, creo que fue una... Lo dejaron vacío. Sí. Y dejaron algunas, unas vitrinas vacías. ¿Ah? Hay Gurdesa aquí. Claro. Pero eso fue ya hace mucho tiempo, creo que tres, cuatro meses. No sé si dos o tres meses, cuatro meses. ¿Qué será? Pero bueno, el asunto es que ellos se las inventan y entran nomás, pues. Claro. Ahí faltó seguridad. ¿Por qué? Porque los tipos a la hora del cierre estaban adentro. Claro. Acá en hora de atención. No deben de permitir, con todo respeto, eso es decisión de los administradores de los centros comerciales. Claro. Pero podría ser una ayuda. Por supuesto. Si es posible, si cabe el término, a la policía y a quienes van a los centros comerciales. Eso, Hugo. Y reuniones también estratégicas para dar alguna charla, alguna capacitación. Porque, Hugo, hemos visto que, por ejemplo, en las gasolineras los policías también se reúnen con los representantes de los negocios, de las estaciones de servicio. Pero, Roselena. Para dar justamente algún tipo de entrenamiento, algo básico. Pero, Roselena. Como lo hemos visto con los vigilantes que hay en las calles. No sacan nada, Roselena. Yo sé, pero algo hay que hacer, pues, Hugo. Es que, Roselena. Por lo menos ir a por hacer las medidas de seguridad. Roselena, toda reunión y toda medida básica que yo le pueda enseñar a usted de defensa es infructuosa delante de un arma de fuego. Claro, es que mientras no lo porten, o sea, no puede, no lo puede. Mientras el ladrón sabe. Pero por lo menos algún perfil de riesgo. Mientras el ladrón sepa que usted no me puede hacer daño, el ladrón abusa. Por eso yo dije ayer y me ratifico. Pero, antes, uno estaba dentro de su carro, sentado, y el ladrón no se atrevía a acercarse al carro porque sabía que de adentro le podía salir una sorpresa. Ahora ya no. Y lo mismo que al meterse a su casa, sabía que de adentro le podía meter. ¿Por qué? Porque la ley disponía, no sé si dispondrá todavía. Y una vez que usted pasa, la cerca de mi casa, está dentro de mi casa, marcha, porque marcha. Pero ahora no puede porque ni en su casa puede tener armas. Entonces el ladrón entra con derecho, asesina al que quiere, dispara al que quiere, amedrenta, y se lleva todo, y usted tiene que decirle, señor ladrón. Se te quiere este celular, hermano, llévate. Pero ya si ya lo hacen en todas partes, incluyendo dentro de los centros comerciales. Andan con gorra, con capucha, máximo la mascarilla se debe permitir. Prohibido andar con gorra y con capucha en los centros comerciales, y eso se debe de hacer a disposición de la administración. Hay una capacitación intensiva y hacer algo y reforzar las medidas de seguridad. Algo hay que hacer hasta ver qué mismo pasa con el tema de las armas. Eso sí creo que la policía puede aconsejarle a los americanos. Por supuesto, hay reuniones que siempre se hacen estratégicas. Hugo, sí lo hacen con los vigilantes de la calle. Con todos, con todos. Los que revisan los carros. Imagínese usted también con ellos. Pobrecito también, con un palo se van a despedir. Con un palo solo también. Se le llevan el carro, tienen que hacerse los locos. No pueden hacer nada. Bueno, tenemos que irnos a un corte, Rosalena. Y regresamos con más. Ya volvemos. La noticia en la comunidad. La experiencia de la comunidad. La experiencia de informar. Ya estamos de regreso. Son las 8.28 minutos. Oiga, muchas gracias al abogado que me envía esta información. Bueno, me envía varias cosas. Me dice, el valiente avanza hasta cuando el cobarde se lo permite. Es muchas verdades. El valiente, entre comillas, avanza hasta cuando uno se lo permite. Esto refiriéndose a lo que yo decía, dice, de que antes los delincuentes no se abarajaban a los vehículos. No creían que les podía salir un plomazo. Claro. O les podían responder. Ahora no, pues ellos saben que todos estamos desarmados. Y por eso se aprovechan de la situación. Y por eso se aprovechan. Porque ellos están seguros. Porque aquí se hizo ley para protegerlos a ellos. Claro. Bueno, ahora nosotros vamos a aprovechar la información que nos va a dar Carlos Julio Gurumendi. Bien detallada. Buenos días. Correcto. Carlos Julio. ¿Por dónde andas, hermanito? Buenos días. ¿Qué tal, Hugo? Rosaleta, amables televidentes. Un fuerte abrazo. Muy buenos días. ¿Dónde estoy? De preguntas. Estoy en el sector del Fortín. ¿Qué estoy haciendo? Oiga, algo que llama la atención. A mis espaldas vemos aquí un ingeniero, un técnico prácticamente, de la Corporación de Electricidad, que está haciendo ya el cambio de un medidor prepago. A decir, ¿qué se trata? ¿De qué es un medidor prepago? El ingeniero Rafael Hidalgo, quien es gerente comercial corporativo de CDLP, está con nosotros. Ingeniero, muy buenos días. ¿Este plan piloto en qué consiste? Buenos días a todos los televidentes de RTS. Sí, efectivamente. Este plan piloto consiste en instalación de unos medidores que va a servir para administrarle energía al cliente. El cliente va a saber cómo administrar su energía, cuántos kilovatios de hora tiene, cuántos kilovatios de hora consume, y así podrá hacer recargas de acuerdo a su condición monetaria de ese momento. Esto prácticamente es algo voluntario. Se va a colocar también, además del medidor, un dispositivo donde dará alerta al dueño de la casa que se va a acabar la recarga. Efectivamente, esto es una solicitud del cliente, no es nada impositivo. El cliente realiza la solicitud de un nuevo medidor, nosotros le cambiamos el medidor y se lo instalamos, y ahí adelante él tendrá que controlar su consumo. Con esto se evitan los futuros cortes de energía, la mala lectura de la medición que no me llegó a la planilla, y también se evita el pago por el recargo, por la reconexión del servicio. Este plan piloto arranca aquí en el sector del Fortín, ¿con cuántos medidores? Bueno, como le indico, es un plan piloto, aquí lo estamos haciendo en el Fortín, alrededor de 800 medidores que tenemos listos para instalarlos en el Fortín, previa a las solicitudes de cada cliente, para los sectores residenciales y comerciales de pequeño consumo. Por ejemplo, esto es muy importante, esto es algo que ya lo tenemos implementado nosotros en otras unidades de negocio, lo tenemos en Milagro, en Los Ríos, en El Oro, en Santo Domingo, donde tenemos implantado alrededor de 12.000 usuarios bajo esta modalidad de medición, desde hace aproximadamente unos 8 años. Y en esta época de pandemia, aquellos usuarios de esta modalidad tuvieron cero reclamos, no hubo ni un reclamo de estos usuarios de esta modalidad. Es beneficioso, entonces, para el usuario, ¿no? Claro, es beneficioso. Y para la empresa también. Correcto, es beneficioso para el usuario y para nosotros como empresa, ¿no? O sea, porque aquí ya se van a evitar esos reclamos, el corte de energía, y como indico, es la administración de la energía por parte del cliente. Vamos a conversar, ingeniero, con el usuario quien está haciendo factible la colocación de este medidor y de forma voluntaria se acercó a la empresa, amigo. ¿Cómo ve esta situación? ¿Por qué accedió a este plan piloto? Bueno, porque es algo moderno y yo pienso que no vamos a tener mucho atraso. Vamos a nosotros mismos a ver, a verificar lo que es el consumo y cuando ya la alarma del medidor ya está pidiendo, ya es porque necesita recarga. Así que no tiene que dejar tampoco pasar para que no se corte la energía, así que cuando le suene, usted va a hacer con el código que le van a dar, hacer la recarga, y esa recarga puede ser de un dólar en adelante, según su bolsillo, ¿no? Así es, lo que se puede hacer, se le puede hacer la recarga. Perfecto, muchas gracias. Recordámosle que las personas de Elfortin, por ahora, solamente podrán acercarse a las instalaciones de Senel en Mall Elfortin a pedir los requisitos para poder ser partícipe de este plan piloto. ¿Requisitos fundamentales, ingeniero, para terminar? Solamente ir a solicitar al medidor, el cambio del medidor y nada más. Perfecto. Así es, una disposición nueva que ayudará a su bolsillo y también a la empresa a ahorrar. Es la situación, mi querido Huguito Rosalena, que se genera aquí en el sector del Fortin, en el noroeste de Guayaquil, la colocación de los medidores prepagos por parte de Senel-EP. Con esta información regresamos a los estudios. Buenos días. Buena opción, ¿ah? Buena opción, me diré. Es muy buena opción. Como la televisión pagada. Ahora que no, hay... ¿Qué pasó? ¿Qué dicen que no? ¿Dices que no, Carlos Julio? ¿Qué? A ver, estoy hablándole. No, no, no le escucho. A ver, tú dices con la mano... A ver, Daniel, si me ayudo, por favor. ¿Qué me repitan, por favor? A ver, Carlos Julio, es que te veo que haces con la mano como que no, 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 ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Tienes alguna duda, algún problema? Creo que no te escucho. No escucho, creo. Ya, no tiene ningún costo la instalación. Ah, es. El usuario, el propietario de la vivienda tiene que acercarse, tiene que acercarse a las oficinas por el momento que este plan piloto en el sector del Fortín, al mall del Fortín, donde funcionan las oficinas, decir que quiere ser partícipe, que le vengan a colocar y se lo colocan. No cuesta nada. Ahí sí. Muy bien. Es que nosotros creíamos que no estaba de acuerdo con lo que decíamos. El medidor antiguo, el viejo, digamos. Correcto. Ahí sí. Es que yo creía que tú habías dicho que no estás de acuerdo con lo que estábamos diciendo. Que no está de acuerdo con el comentario que hacíamos y pensábamos a lo mejor que estábamos derrados. Es que se hagan la mano así. Pero ha sido que no tiene costo. Correcto. Bueno, en todo caso, me parece una excelente opción. Me parece una excelente opción esto de los medidores prepagos. No es el retorno que nos falla y por eso hay esa interrupción. Correcto, Carlos Julio. Entonces, lo que pasa es que no tiene costo y usted, yo o cualquiera, tiene la opción de ir y decir quiero ser partícipe de ese plan. Ahora queremos saber cuándo va a haber el plan de la facturación justa y adecuada. ¿Cuándo va a haber el plan de devolver lo que pasó en la pandemia? ¿Cuándo va a haber el plan de mejorar la iluminación de Guayaquil? ¿Cuándo va a haber el plan de rectificar o sacar o reemplazar los postes que están malos, que están dañados o que están inclinados? Por ahí también deben ir porque esa es su obligación. No se olviden, señores, que ustedes ganan plata que nosotros producimos. Así que los vagos a su casa, si hay que trabajar, tienen que hacerlo. Si no les gusta, vayan a otra cosa. Si no les gusta lo que les estoy diciendo, qué pena. Me da mucha pena, pero es la verdad. Ajusten los valores adecuados. Eso sí no tiene que ver aquí en Guayaquil. Eso ya es de más arriba. Porque a los colombianos les regalan la energía y a los ecuatorianos como Giles nos cobran más. Les venden a 1 o 2 centavos a Colombia y a nosotros nos cobran a 10 centavos el kilovatio. Ahora, entonces, los postes también necesitan una protección. Y ayer sacamos y hoy día creo que hay más denuncias y fotos de la gente que es importante también que lo denuncie también en los canales pertinentes de Senel, ¿verdad? Para que vayan a buscar la solución. Pero no han corregido, Roselette. Ese es un problema. Pero por otro lado, esto de los medidores, Hugo, sí me parece interesante. No, yo estoy, por eso digo. Porque se ahorra muchísimo la energía. Así es. Estoy de acuerdo con usted. Pero también debe ser que al que no tiene ese tipo de servicio le cobren el precio justo, el adecuado, pues es el que les da la gana. Claro, porque ahí sí se garantiza un precio justo. Ahí sí, porque se paga por adelantado. Porque cuando se va el servicio, Roselette, de un momento a otro, plug les explota a usted la refrigeradora. Plug les, hay que hacer un trámite pero del demonio. Si acaso le devuelven algo. Y ahí no dicen nada, pues se quedan calladitos. Eso es lo que yo digo. Está bien ese servicio, muy bien, pero ahora queremos saber. Guayaquil es una de las ciudades oscuras que existen en el país. Hay harto sitio sin iluminación, Roselette. Que se necesita mucha iluminación sobre todo en los parques. Peor ahora como nos ataca la delincuencia. Aunque esa parte de la regeneración le pertenece al municipio, no la parte de los parques. eso le pertenece al municipio. Claro. Y eso está bien iluminado. Y claro, pero hay otros lugares en que no. Entonces ahí... No tengo retorno. Es que lo que está mal iluminado es lo que le pertenece a Senel pues. Lo bien iluminado es lo que le pertenece al municipio. Con buenas luminarias, con buenos postes. Hasta elegantes son los postes, bonitos. Acá los postes están un poco más que así, vea. Inclinaditos. Así están. Colocados con un palito ahí. Como que son actores. Más o menos así. Así, más o menos. Son actores, ¿sabes por qué? Porque hacen la veña y se paran. Bueno, mi querido Carlos Julio, gracias por tu sorte. Nos vamos a una pausa y regresamos con la noticia. Tenemos que irnos a una pausa. 8 y 43 minutos de la mañana que vamos, productor dijo. Más información, amigos televidentes. Así es, un conductor fue asaltado por dos delincuentes en moto mientras esperaba el cambio de luz del semáforo. El robo se registró a plena luz del día en una avenida principal del norte de Guayaquil. En blanco fácil de la delincuencia se han convertido los conductores que circulan por la avenida Francisco de Orellana, especialmente a la altura de las diferentes etapas de la Alborada, Los Rosales y Álamos, norte de Guayaquil. El último robo se produjo la tarde del pasado sábado. La forma en que los malhechores atacan es la misma. Esperan que sus fósiles víctimas se detengan ante la luz roja del semáforo. ¿Cómo hace usted para cuidarse de los delincuentes? Bueno, tienes que cerrar los vidrios pero igual te tiran piedras, te tiran el bujillazo, un pan allá en ese lado más arriba es peor. De dos a cinco de la tarde son los choreos. Hay que hacer malabares para no ser asaltado porque ya uno no sabe ni quién es quién. Uno anda en moto anda asustado. ¿Qué podrían hacer las autoridades para solucionar este problema? Primero, arreglar que haya trabajo. ¿Cómo hace usted para no ser víctima de los delincuentes mientras espera el cambio de luz del semáforo? Cerrar las puertas bien, cerrar todo porque no le roben a uno y tener todo guardado. La Policía Nacional asegura que hace todo su esfuerzo para evitar los robos bajo esta modalidad. Ante la ola delictiva que acecha a la urbe porteña, pide la colaboración de los mismos ciudadanos. Primero, mantenerse atentos siempre, en todo momento, evitando estar preocupados en el teléfono celular, mantener la distancia entre un vehículo u otro, de pronto apoyar a través del pito, no exponerse ante el infractor de la ley. ¿Han habido casos donde los han enfrentado a los malhechores? ¿Esto es saludable o no? El principal barro jurídico que tiene el Estado es la vida humana y no podemos arriesgarnos a perder la vida a cambio de un bien económico que podríamos recuperar en cualquier momento. Hace una semana, un conductor se salvó de ser asesinado por grabar con su teléfono un atraco, mientras que otro chofer por poco muere apuñalado por resistirse a entregar su dinero. Informó Jorge Salazar. Ahí está. Me pueden decir si usted tiene la idea ¿dónde podemos andar? En ninguna parte. Ni en los centros comerciales, ni manejando el vehículo, ni en la misma casa, ni en la iglesia. Yo ya tengo la solución. ¿Cuál? Están saliendo... No podemos decir encerrémonos en las casas. No, no, están saliendo los taxis aéreos. ¿Ya? ¿Capaz que ellos compran un carro de esos mismos y nos asaltan arriba? No diga eso, Dios mío. ¿Ustedes que andan por arriba? También compran un carro de esos y nos van a asaltar ahí arriba. Me hizo asustar. Señores, es necesario que se abra un debate, un debate serio con técnicos para permitir el porte de armas controlado. No me vengan con el cuento que en Estados Unidos se matan porque allá es demasiado libre en cambio. Usted va con su identificación y con una identificación y no sé qué otras cosas que prueban su idoneidad y la plata y compra una pistola. En Brasil es igual. Bueno, cuando yo estuve ahí estudiando. Uno iba con la credencial y le vendían un arma. Es que ahora todos estamos con el Jesús en la boca y bueno, me parece positivo tener a Jesús en nuestro corazón y hablar todo el tiempo de él, pero no para cuestiones de miedo que uno está saliendo ahí. No por terror, sino porque realmente uno lo hace de corazón. Porque uno siente que necesita a Dios, claro. Pero, oiga, la situación que estamos viviendo es terrible. Los seres humanos saben qué momento, a ver, yo diría que que le roben es lo de menos. ¿Sabe por qué? Porque las cosas se recuperan. Pero la vida no, pues Rosalía. La vida no y lamentablemente muchísimas vidas se han perdido a causa de la delincuencia que está imparable. y se seguirán perdiendo por tres dólares, por un dólar en el año. Es que él habla del caso de ayer, de los 30 dólares, del caso de la gasolina. Por 30 dólares le pegaron un tiro en la cabeza. Pense que ya le habían robado. Y a pesar de que él estaba entregando todo y no le ha puesto resistencia. La chica de adentro que estaba también en el, digamos, en el, en el, en el minimarques. En el minimarques. El caso de la señora que lanzó el celular, ¿se acuerda que la apuñalaron? Se acuerda que la apuñalaron. Todo. La señora que, ya enseguida, productor, la señora que defendió a la esposa le pegó un tiro en la cabeza. También. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? Por favor, esto tiene que ser estudiado debidamente y un debate abierto. Analizado. Analizado. Porque tenemos que defendernos. No puede ser que la sociedad que tanto trabaja para tener sus cosas sea víctima permanente de esta clase de ratas. Y vivir en el miedo, en un sistema de terror. No puede ser. Jorge. Hablando de ese tema, Hugo, del tema de las muertes violentas y todo eso, lo que se ha generado en Guayaquil en las últimas horas, vamos a enlazarnos con Jorge Salazar. ¿Por dónde anda, Jorge? Por el sur. Creo que está en el Guasmo. Ah, en el Guasmo. Justamente el tema de lo que ocurrió una persona muerta. Jorge, buenos días. Adelante, infórmanos. ¿Qué tal, Huguito? Roselena y queridos amigos, buenos días. Comprendo, entiendo su indignación, Hugo. Y le comento que ni los peluqueros ni los barberos se salvan. Ayer en la noche asesinaron a un trabajador dentro de esta peluquería. Le propinaron varios impactos de bala que acabaron con su vida casi al instante. Que aunque familiares y amigos quisieron ayudarle, poco se pudo hacer. Esto ocurrió en la cooperativa Atahualpa, Guasmo Norte, sur de Guayaquil, distrito, donde a la fecha se registran, escuche bien, como la línea de bus, 110 asesinatos en lo que va del presente año, 110 asesinatos de enero a octubre han ocurrido acá en este distrito dentro del que del Guasmo Norte. Conversamos con el mayor Eduardo Serrano, oficial de acá, de esta zona. Buenos días. ¿Qué información ha recabado o obtenido la policía en torno a esta nueva muerte violenta? ¿Qué se presume? Buenos días con la ciudadanía. Pues bien, es una investigación que están realizando las unidades especializadas en este tema. La poca información que lograron recabar por falta de apoyo, obviamente, la ciudadanía que no nos aportan con mucha información, están tratando de sacar la mayor información para poder tener una hipótesis clara de qué es lo que sucedió aquí. ¿Qué está pasando en el sector mayor? En agosto, a mediados de agosto, estuve presente, estás enfocando esa vivienda de tres plantas, también asesinaron a una persona allí durante, creo que era una especie de festejo, habían puesto piscinas, estaban libando y mes y medio, dos meses después, matan a otra persona. ¿Qué está pasando en el sector? ¿Cuál es la problemática a la cual la policía tiene que apuntar para solucionarla? Bueno, primero, no tiene relación este evento violento del día de ayer con el suscitado meses anteriores. La Policía Nacional lo que hace es trabajos investigativos con sus unidades especializadas y lo que comprueban es que estas víctimas son unas muertes selectivas, son personas que tal vez las organizaciones delictivas están ya tras estas personas. No se puede argumentar que tengan relación o que tengan alguna asociación con algún evento delictivo, pero la información que se está sacando es para dictaminar a ver si es que tal vez tuvieran relación o no debido a que es esta muerte violenta. Mayor, se registran 50 muertes más en comparación al año anterior en este mismo distrito. ¿Cómo vamos a terminar el año? ¿Asimismo o están haciendo algo ustedes acá como para contener un poco esta ola de asesinatos y darnos una bonita navidad y fin de año? Bueno, como eje preventivo nosotros aquí dentro de este distrito lo que se hace es utilizar al máximo la operatividad y el talento humano de este distrito. Es por eso que nosotros nos basamos en los análisis delictuales de acuerdo al cuadro de mando integral en donde nos indican hora, fecha, el objeto caliente, en este caso se puede decir cuál es el objeto que más es robado. Entonces, nosotros utilizamos ese análisis que sacamos de diferentes fuentes como es Fiscalía, las denuncias de Fiscalía y obviamente el EQ911 y las mismas denuncias de la ciudadanía. Entonces, en ese momento nosotros instalamos operativos, sacamos vehículos, sacamos personal. Nuestro personal a veces tiene que doblar el turno. El personal de RETEN que nosotros indicamos trabaja, forma en su distrito y posterior a eso lo que se hace es designar servicio de acuerdo a este análisis. Primero, muchas gracias. Oficial, si no me equivoco, en este distrito están asignados 350 uniformados y acá la población es de unos 300.000 habitantes también. Sí. Estamos hablando que es poco el número uniformados para las personas a quien tienen que cuidar. Sí, en realidad, de acuerdo a los estudios y análisis realizados están indicados de que el personal policial está acorde a la población. ¿Por qué tienen que estar doblando entonces? Obviamente, obviamente que la capacidad o la población va creciendo por diferentes temas, la migración, por el mismo hecho del índice de crecimiento poblacional, por el hecho del laboral, también la gente busca lugares para vivir, entonces ese índice crece y aún así es cuando la policía tiene que doblar sus esfuerzos para salir y trabajar con la ciudadanía. No está bien que estén doblando mucho porque se cansan, mejor es que incrementen el número de efectivos, opino yo, no es lo mismo descansado, comidito, que amanecido y sin comer. Hugo, Roselena y queridos amigos me despido, muy buenos días y yo me iré pronto de este lugar porque si ya mataron allá, mataron acá, no quiero que maten por acá también. Chao, me despido. Vente rápido, vente rápido Jorge, es verdad, no hay un sitio donde uno puede estar seguro. Qué pena, qué pena vivir así y tener que informar este tipo de situaciones y vivir con el miedo todos, reporteros, cualquier tipo de personas, trabajadores, todos, todos. Roselena, dígame en qué semáforo usted puede estar seguro que la cogen roja y usted puede estar parada. No, todo el mundo anda viendo a todos lados, izquierda, derecha, atrás, vivimos en el miedo. ¿Cuál es el problema? Que usted puede estar mirando por el retrovisor, por aquí, para atrás, para allá, para atrás, para allá, o por el frente, donde sea, pero le caen dos ladrones, ¿qué hace? Nada, pues uno se tiene que dejar robar. No se puede ni defender, pues exactamente, ese es el problema. Y aún así corre peligro, aún dejándose y entregando todo, aún así corre peligro. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. Cortes, ya volvemos enseguida. Siempre atentos a la información, la experiencia de informar, pensando siempre servirá. 8 y 59, ya casi las 9 de la mañana y tenemos más información para ustedes. Claro que sí, les comentamos inmediatamente que un video que circula en redes sociales deja en evidencia una nueva modalidad de robo que se registró en la isla trinitaria al sur de Guayaquil. Preste mucha atención a esta información. Es un vehículo estacionado al pie de una vivienda en la isla trinitaria sur de Guayaquil. De repente se acercan cinco mujeres y dos hombres, unos a pie y otros en bicicleta para abordar a los dos ocupantes del auto y sustraerles sus pertenencias. Este hecho se registró el pasado 29 de septiembre de 2021. Es lo que extraña que la gente o las víctimas no ponen la denuncia en conocimiento de la fiscalía o conocimiento de la Policía Nacional este suceso porque nosotros no nos hemos enterado de ningún acontecimiento de esa naturaleza. La policía se enteró a través de redes sociales y comenzaron las indagaciones. En este caso se lleva un celular, el celular que prácticamente se lo recuperó de manera casi instantánea, es decir, hubo la tentativa del robo, no se consumó el mismo. El hecho se dio a plena luz del día cerca de un mercado municipal. Moradores aseguran que para ellos esto ya no es novedad. La policía mientras tanto da recomendaciones. Hay que tener cuidado prácticamente de las personas en general que circulan por aquí porque uno no se sabe, usted sabe, caras vemos, corazones e intenciones no sabemos. Informó Celeste Dueñas. Señor coronel se queja que la gente no pone la denuncia. Mi querido coronel con todo respeto ¿para qué va a poner la denuncia? Lamentablemente hasta salen después en libertad si ponen la denuncia Hugo y a veces los amenazan. Pero Selena, los delincuentes que apuñalaron a ese señor que en la mano tenía sangre que están con dos matachanchos que lo quisieron asesinar. El video de por medio. El video de por medio. ¿Dónde están? No pues. Entonces ¿para qué va a poner la denuncia? Ese es el asunto mi querido coronel. Con todo respeto usted lo dice porque lógicamente usted es un señor oficial de policía dice ponga la denuncia para nosotros actuar sin embargo ustedes actúan a veces sin la denuncia incluso con tal de proteger al ciudadano. Pero ¿para qué va a denunciar? Y la gente más que vive atemorizada porque dicen que hay o sea obviamente a veces hasta hay careos y le dicen ¿sabe qué? El acuerdo reparatorio yo le devuelvo y mejor no ponga la denuncia y uno por miedo la retira. Otra cosa más Roselena usted pone la denuncia va el abogado de los criminales o de los delincuentes y usted coge la denuncia Juan de las Mercedes Guamacá Canayuyo tírate al agua yo te respondo vive en Gómez Rendón 35, 22 y la 34 trabaja en tal sitio ahí por formación popular número de celular tal tal y cual mamá esposa fulana de tal tres hijos así y tal está todo con detalle entonces usted le da al ladrón y el ladrón lo que hace es hacer una llamada telefónica su trabajo de inteligencia más que lo que hace la policía y entonces dice oye tu mamá es Rosita ¿no? ay tu mujer se llama Pepita ajá tienes tres hijos ¿verdad? sí, bueno cuenta con que ya no tienes hijos oiga el otro día vaya y dice ¿sabe qué? es que yo estaba equivocado no ha sido sí, mi mal no, no era disculpe retiro mi denuncia entonces ¿para qué va a poner denuncia? si más bien se pone en peligro uno que el delincuente porque el delincuente primero que no lo cogen nunca y si lo cogen usted sabe señor coronel y no le estoy criticando el trabajo la labor que ustedes hacen porque yo creo que es una labor extraordinaria ustedes se sacan la batimadre lo cogen lo llevan y ya pasó la flagrancia claro es que tienen razón en pedir que la gente denuncie pero la gente también tiene razón en no denunciar porque está con miedo entonces ¿qué podemos hacer? vea lo que está pasando simplemente la reforma urgente que se necesita eso es lo que hay que empezar a hacer lo que está pasando con este señor policía que por defender a unos menores disparó mató a dos delincuentes o presuntos delincuentes y ahora él está sujeto a juicio con peligro que le pongan 13 años al policía por haber hecho su trabajo por servir a la comunidad y en defensa propia y entonces ¿en qué país estamos viviendo señores? ese es el problema ¿para qué poner la denuncia? claro estamos al revés todo al revés y hay que buscar una solución y lo más justo posible la delincuencia está enseñoreada y mandando en este país no solo en Guayaquil en el país está enseñoreada todo por las leyes que tenemos no porque la policía se lo permite porque la policía más bien se pone en riesgo se saca la batimadre trabajando ¿y de qué sirve? bueno más información amigos televidentes cámaras de seguridad captaron el robo de accesorios de un vehículo estacionado en las calles 25 y Pancho Segura al suroeste de Guayaquil aquí el detalle la cámara muestra que el suceso se registró alrededor de las 2 de la madrugada el sospechoso camina de un lado a otro hasta que procede a sustraer los dos retrovisores del vehículo parqueado al pie de este domicilio astutamente esta persona antes de sustraer los accesorios se aseguró de que el dueño del vehículo no salga y lo agarre en el sitio para ello amarró la puerta por fuera impidiendo que desde adentro la puedan abrir le amarra la puerta para evitar que salgan las personas si sonaba la alarma la persona no sale durante la mañana fue necesaria la ayuda de amistades para retirar la amarra de metal que colocó en la puerta los afectados hacen público el video con la finalidad de que se identifique a este audaz personaje creo que lo han tenido visto que la persona vive arriba no de loco va a venir y amarrar la puerta sabe que la persona del dueño del carro vivía en esta casa informó José Morales hasta la puerta ya de todo está pasando señor mejor vaya con más información imagínese que el delincuente hace inteligencia sabe donde vive y todo y le amarra la puerta porque no vaya a salir para robarle ya estamos viendo más ya no podemos creo otra información un juez penitenciario definirá la próxima semana si concede o no el recurso de avias corpus al profesor Iván Baca sentenciado por la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito del año 2017 esto en Guayaquil la audiencia se instaló este martes y el PPL fue trasladado a un hospital donde permanecerá hasta que haya una resolución respecto a su causa junto a su abogado luego de un chequeo médico en el hospital Montesinaí y de forma telemática participó en la audiencia de avias corpus en la que se analizó su integridad en el centro de privación de libertad número 5 de Guayaquil de donde hace pocos días grabó este video luego de los enfrentamientos sangrientos en las últimas semanas dentro de esta cárcel ellos no se oponían y que lo dejaban en manos del juzgador porque efectivamente no hay como brindarle las garantías al señor para poder cuidarlo por la virtud de las enfermedades que él tiene y como hay un informe también del médico de la penitenciaría ellos no se pueden ir a encontrar ese informe y que no hay como como garantizar en este caso la salud por ese tipo de enfermedades que el señor tiene que lo dijo el representante de la penitenciaría así Iván Baca ex profesor de una academia de Guayaquil escuchó al juez penitenciario que instaló la audiencia y dijo que la misma se reinstalará la próxima semana para conocer la resolución hay pruebas que deben presentarse dentro de las cuales hay una que es muy interesante que es que le ha pedido a la defensoría del pueblo que haga un informe para establecer cómo se encuentra el centro penitenciario en el que se encuentra recluido el profesor Baca Baca de 81 años se encuentra en prisión desde el mes de septiembre luego de un largo proceso legal que inició en el año 2017 en el que se lo declaró culpable de la muerte de un ciudadano que viajaba en una motocicleta y fue atropellado por este señor de avanzada edad y se le impuso una pena de 5 años y una indemnización de 85 mil dólares a la viuda y a las hijas de la víctima entre ellas una menor de edad con discapacidad dice tema el defensor del ciudadano de avanzada edad aseguró que están conscientes que deben cumplir los ex alumnos y lo digo porque también soy ex alumno del colegio particular en el que él era profesor nos hemos unido para que a través de la asociación de ex alumnos se recoja dinero para ayudarlo al profesor a pagar la indemnización y en cuanto al indulto la hija de la persona privada de la libertad reiteró mi papá sea uno de los que le den el indulto para poder tenerlo en casa y que estén con mejor cuidado la audiencia se reinstalará el próximo lunes o martes esto se conocerá en las próximas horas mientras tanto él permanecerá en este sanatorio del noroeste de la ciudad con la respectiva custodia informó Charlie Pisa bueno hay predisposición de pagar la indemnización eso es importante la propia madre o esposa de la víctima ha dicho que ya su interés no es que el señor esté detenido sino que necesita para la manutención de su hija y de ella misma ese comportamiento que les veo ahorita lo quisiera y hubiese sido excelente que lo tengan desde el primer momento desde el primer momento por conciencia no por no por no por conveniencia sino por conciencia incluso Hugo si esto se hacía desde el comienzo nada de eso nada de eso porque la señora dice que ella ni siquiera tenía interés de que él esté detenido solo quería que se pague y ya ni siquiera hubiese habido para qué hacer la información si todo es llegar a hablar y tener un acuerdo previo pero cuando hay abuso y prepotencia como hubo dice la señora aquí tengo los audios de parte de la familia del señor detenido es otra cosa insisto ya inclusive los vecinos me han llamado algunos y una de las cosas que me dicen que el señor tiene un hijo que no vive aquí que ese es un caballerazo pero él no está metido en el problema están metidos los que los que son prepotentes así me dijo una vecindia que son prepotentes don Hugo usted los viera aquí como son dice con razón le han tratado a la señora como cualquier cosa que pena cuando le dijo que mi hija no hables conmigo habla con mi abogado la gran papaya la gran vaina son bueno ahora se está llegando un feliz que Dios me perdone por lo que voy a decir pero yo digo las cosas bien claritas y de frente y me importa un comino lo que opine y quien opine ojalá nunca los vea en la otra orilla a ninguno de los que están ahí no los ven en la otra orilla ¿saben por qué? porque los voy a ayudar pero se los voy a restregar en la cara si los voy a ayudar si me piden ayuda pero se los voy a restregar que fueron canallas y miserables el momento que debieron intervenir se los voy a restregar vamos con denuncias les comentamos las denuncias que nos envían nuestros amigos televidentes a través del whatsapp ponga el número telefónico señor productor para que nos sigan enviando las fotos los videos y los mensajes entonces el primero el número 096 ya me lo quitó Walter 096 958 5650 ahora sí saludos la noticia muy buenos días somos del comité de usuarios de participación ciudadana por la vía vinces macul provincia de los ríos carretera en muy mal estado estamos solicitando a las autoridades que para el próximo año se ingrese en el presupuesto se intervenga esta vía de manera urgente que va causando muchos accidentes de tránsito y muertes decíamos que ustedes nos ayuden para que den a conocer estas importantes obras que son necesarias los invitamos a territorio solo son 30 kilómetros nos indican en la provincia de los ríos en la provincia en el espacio macul palestina que ya es en la provincia de guayas ahí están las dos prefecturas bueno acá dice la gente está haciendo botadero de basura ya que está obstruida la calle hace dos semanas incluso ha pasado el recolector y no se llevó la basura es en toda la avenida 25 de julio en la calle al frente de la gasolinera hermano Miguel por la parada de la metrovía gracias ahí están las imágenes señores 25 de julio por la gasolinera hermano Miguel en la parada de la metrovía hace dos semanas dice ha pasado el basurero y no se lleva la basura a ver la empresa encargada de la recolección de basura de guayaquil que ha mantenido buenas operaciones buen trabajo en la recolección que pasó ahí por favor tome en consideración este sitio que la gente aquí esta persona puso los datos específicos así deben de ser todos dirección con santo y seño ahí está avenida 25 de julio frente a la gasolinera en la parada de la metrovía que más quiere ahí seguramente ya se están movilizando los señores que tienen que hacer ese trabajo corte y regresamos con más noticias sigan con nosotros la noticia en la comunidad la experiencia de informar la experiencia de informar mensaje ya de 18 minutos y tenemos más información para ustedes Roselena claro que sí les vamos a comentar que detienen a un hombre acusado de abusar sexualmente a su hijastra de 14 años de edad en Tulcán provincia de Carchi la denuncia fue puesta por el padre biológico de la menor quien afirma haber sido violada desde los 9 años de edad por el ahora aprendido los abusos habrían sido cometidos con el consentimiento de la madre así como lo escucha son los gritos desesperados de una abuela que solo exige justicia pues se acaba de enterar que su nieta aparentemente habría sido abusada en reiteradas ocasiones por Osvaldo L de 36 años quien fue detenido por la policía luego de que el padre de la menor interpusiera la denuncia en la fiscalía la pequeña se cansó de que este individuo llegue a casa en estado etílico y supuestamente bajo la autorización de su progenitora de rienda suelta a sus bajos instintos la niña el día lunes le llama a mi hijo le llama y le escribe y le manda audios que el padrastro las ha habido violar desde los 9 años y que la mamá cuando estaba borracha es que le decía a él si me pegas te mando preso por lo que le haces la pequeña vivía con su madre el padrastro y su pequeño hermano de 5 años con múltiples dificultades el padre biológico pudo retirar a la niña de la casa y llevarle ante las autoridades en donde se le realizaron los exámenes médicos determinando un aparente abuso sexual por lo que la policía especializada en menores tras boleta de captura detuvo al agresor mientras realizaba su labor como estibador la sacó la sacó la sacó con el pretexto que se la llevaba a comer porque ella le tiene esa cadobleta de juicio de alimentos además de eso y le dio a mi hijo y la llevó y la llevamos donde el fiscal allá le hicieron están las pruebas ahí yo creo que más de ahí no se puede hacer ¿no? yo quiero pido justicia de acuerdo a la menor que por ahora está con su familia paterna desde que este individuo llegó a casa en donde lo único que merecía ella era amor y comprensión por parte de quienes integraban su núcleo familiar recibió ofensas y malos tratos hasta terminar en abusos que ahora le marcaron su existencia cada que él podía me le tapaba la boquita y abusaba de mi sobrina lo único que pedimos es justicia justicia después de la audiencia de formulación de cargos el juez que conoció la causa acogió las pruebas presentadas por la fiscalía y determinó la prisión preventiva de 30 días tiempo en el que deberá preparar su defensa la esposa y madre de la menor afectada miraba desde lejos el resultado de la diligencia quizá sin ningún tipo de remordimiento con imágenes de José Sedeño desde Tulcán informa Miriam Enríquez Bueno y ya estamos de regreso ¿Qué tenemos por ir Rosalina? En Pascuales inseguridad vamos a leer lo que nos envían nuestros amigos televidentes señores periodistas mi denuncia es que acá en Pascuales se ha desatado el robo a transeúntes y a los que conducen tris y motos por esas personas llamadas hacheros que a vista y paciencia de muchos asaltan con tijeras con cuchillos auxilio señor Gavilano usted tiene que ir a ayudarlos dice ahí ¿A yo? ¿Y yo qué voy a gritar? ¿Yo también auxilio? Usted también dice que les ayude a gritar eso es auxilio auxilio pero con ánimo y ya lo tienen lo tienen con un cuchillo en el guarguero dijo mi paiseno bueno eso en el suburbio de Guayaquil mire usted qué sector más o menos suburbio pero por dónde por el productor no tienes la dirección por ahí no ya el suburbio los espejos ¿no? claro de uno ahí está ya le reventó el otro ya le reventó el uno y ahí va por el otro vea oiga pero qué rapidez rapidez vea rapidito ya está cuando el hombre se despierta sale a ver el carro está ciego sin espejitos por eso le digo en todos lados ya la gente no puede ni parquear su carro en ninguna parte porque ya le roban no 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 hay dónde no hay dónde estacionar usted su vehículo oye si hasta se meten al garaje por último y le chorean ese es el señor que le robaron que le amarraron la puerta es ese se acuerda también el carro se acuerda también que un tiempo era dentro de los centros comerciales ahí en los palcaderos los centros comerciales también robaban la policía tuvo que adoptar estrategias para evitar eso y los centros comerciales también pues son cámaras por todos lados entonces por lo menos por lo menos usted se ve la película ¿eso qué es? en los esteros los esteros ahí está eso le dicen hurto no le dicen robo de acuerdo a las leyes ah ya entonces ahí no va preso pues oiga pero ¿qué es una criatura? Roselena ahí no va preso ¿no? un adolescente una jovencita parece que es celular así sí sí o sea en un ratito ¿ah qué es? ya se dieron cuenta ah sí lo desconecta el celular hace la desconexión y se la lleva es una mujer ¿no? una jovencita oiga ¿no? y uno que confía dice no en lugar de trabajar te roban igualito que los otros a vaca lo fácil envergüenza mientras otro se saque el aire para conseguir un celular tiene otro y facilito aunque sea lavar ropa anda cocina anda lavar ropa envergüenza no eso no quieren hacer no pues eso es afrenta ahí ¿sabes qué le dicen? tú sabes quién soy yo ahí sí quieren de una ser gerente de una oficina imagínese buenos días gracias por la compañía ya viene Noticias de la Mañana bendiciones para todos sigan en Noticias de la Mañana la experiencia de informar pensando siempre en servir a la comunidad en la comunidad siempre atentos a la información de lo que